Muy positivo, hemos convocado a todos los sectores políticos a una reunión importante para poder definir acciones que hemos llevado adelante, ponerlos en conocimiento, acciones de la sostenibilidad de medidas fundamentales que la ciudad lleva adelante en el servicio esencial que presta, como así también solicitarle la adhesión inmediata a la ley de emergencia sanitaria y el acompañamiento que me han brindado rápidamente y agradecerles también. Hoy estamos todos unidos, trabajando en equipo por la ciudad de Neuquén, en la provincia y en el país. Y esto es muy importante, es una imagen que queremos llevar adelante, que queremos demostrar todos los sectores políticos trabajando juntos, unidos, trabajando por el bien de cada vecino y cada vecina. Así que estuvimos también programando una sesión especial que vamos a llevar adelante y voy a convocar al Consejo Deliberante para la semana que viene, donde vamos a tomar algunas medidas específicas y es muy importante el acompañamiento y para eso lo vamos a trabajar en equipo. Son momentos de tener una mirada conjunta, de tener una mirada solidaria, de responsabilidad, de trabajar para desarrollar estos momentos difíciles en la ciudad con un acompañamiento político para poder desarrollar esta mirada social y política de la ciudad. Son herramientas fundamentales para que la ciudad de Neuquén pueda llevar adelante su tarea de servicios esenciales. Y el marco que hoy hemos dispuesto es muy importante. Todos los sectores políticos dándonos el apoyo, trabajando en conjunto, entendiendo que hay una mirada común de trabajar en equipo para poder en la ciudad de Neuquén tener un futuro en conjunto. Así que muy agradecido. Y también darle un mensaje a la sociedad, a la ciudadanía, a cada vecino y cada vecina. Quedate en casa, sé responsable, trabajemos en equipo para poder cuidar la salud de tu familia, de tus amigos, de cada uno de nosotros. Esto lo hacemos en equipo, juntos y unidos.